Música Yo tuve un gran amor, que ahora ya perdí Que siempre fue sincera, y que estuvo junto a mi Pero ese gran amor, que ahora ya perdí Por eso me doy cuenta, lo que siento yo por ti No puedo comprender, por qué me hiciste así Sabías que yo te amaba, pensaba solo en ti Te fuiste con otro hombre, para engañarme a mi Por eso me he alejado, para siempre yo de ti Música Eras toda mi vida, también mi inspiración Tus besos y caricias, eran todo mi amor Recuerdo los momentos, que pasé juntito a ti Momentos muy felices, y alegres para mi No puedo comprender, por qué me hiciste así Sabías que yo te amaba, pensaba solo en ti Te fuiste con otro hombre, para engañarme a mi Por eso me he alejado, para siempre yo de ti Música 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 Música